¿Para qué quiero estos labios? ¿Para qué quiero escuchar si no me vas a hablar? Mis cinco sentidos están desperdiciados si no estás a mi lado Mis cinco sentidos están desperdiciados si no estás a mi lado A mi lado tú no estás ¿De qué me sirven las caricias que no te puedo dar? Es como tener barcos que no existiera el mar ¿Para qué quiero ver el mundo si en el mío no estás? ¿Me gustan tantos sabores si en el tuyo no puedo probar? ¿Para qué quiero sentir tu perfume? ¿Para qué quiero escuchar si no me vas a hablar? Mis cinco sentidos están desperdiciados si no estás a mi lado A mi lado tú no estás Mis cinco sentidos están desperdiciados si no estás a mi lado Y sinmigo no te puedo usar A mi lado tú no estás a mi lado tú no estás a mi lado Y sinmigo no te puedo Officián Demán a mi lado tú no estás a mi lado了 A mi lado tú no te puedo enseñar A mi lado tú no te puedo usar